Nuevamente bienvenidos a mi sillón de lectura. El premio Nobel 1920 correspondió al libro La Bendición de la Tierra de Luke Hampson. Si ustedes escuchan que me refiero muy a menudo a este autor, no solo es porque se trata de uno de mis autores favoritos, sino porque este autor tiene el estigma de haber sido un gran literato y políticamente una persona equivocada. Pero vamos a hablar de su libro. La Bendición de la Tierra consiste en el trabajo de un hombre, Isaac, para limpiar un terreno que no es de él, pero que se va apropiando de él poco a poco, gracias a las facilidades que dio el gobierno noruego en su momento. Y de allí, él hace una finca muy próspera y crece una familia. Mientras que otras personas con mucho recurso económico pagan a otros porque hagan el trabajo de ellos y al final de cuentas, la Tierra no les da los frutos que les da Isaac. Es una parte de la filosofía de Hampson. Él soñó siempre con tener una granja, convivir separado de la sociedad y en un momento dado lo logró. Vale la pena que este libro lo verifiquemos esta semana en nuestro sillón de lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!